Fue visible también el respaldo y acompañamiento del sector petrolero, no sólo que lo rescató Mariano Arcioni, sino que también están en este tiempo enlazados en una campaña para los electivistas que próximamente comenzará el sector petrolero, tanto los jerárquicos como el gremio de base, ya ha señalado que acompañará en la intención de reelección al gobernador Mariano Arcioni. Arcioni destacó hoy la presencia del sector de los petroleros también en este tiempo de gestión al frente del Poder Ejecutivo. Realmente excelente, creo que habla la clara de que realmente tiene un compromiso con toda la gente del Chubut, porque habla la clara de que realmente esto se sale de una sola manera trabajando, y está previsto que realmente el señor gobernador es el primer trabajador de la provincia, no sólo buscando consenso, con peleas inútiles que realmente no nos llevan a nada, sino con trabajo, compromiso por sobre todas las cosas con todos los ciudadanos de Comodoro, Río Adavia, de toda la provincia en especial. Ustedes pertenecen a un sector más allá de los petroleros, por supuesto, el partido justicialista. ¿Este es el partido del justicialismo que está apoyando estas decisiones? Sin ninguna duda. Aquí primero estamos apoyando y acompañando al señor gobernador, a un compañero y por sobre todas las cosas, alguien comprometido con todas las políticas que está llevando al bienestar de la gente de la provincia del Chubut, con producción, con trabajo y con compromiso, y no dejando a nadie afuera. Para ustedes este es el camino al futuro. No hay otro, no hay otro. ¿Por qué digo esto? Porque desde que realmente asumió el señor gobernador, nosotros ya revertimos el declino que realmente venían teniendo las áreas a través de las políticas impulsadas por él. No solo en los productivos de hidrocarburos, sino en todos los sectores, cambió justamente el eje de la producción.